Próximamente dice más o menos Pensando en ti Se mueren tus pasos atrás de ti Naturaleza ya de punto de Mi vida no tiene sonrisa Si desapareces y tú ya no estás aquí Apúrate con mucha prisa Dime que me extrañas aunque nunca fue así Ya no. No es así Y no es así Es así Y no es así No es así Esta la de la canción que termina Es así Esta es la canción que termina Próximamente Andalá, por mi ojo. All right, gotcha. Hold on, let me see what you're watching now. All right, all right, hold up, hold up. If we get 1,000 views, I'll sing that whole. So y'all start sharing that whole. 1,000 views and I'll start fucking singing this song. Y'all gon' follow me, man. Yeah, man. Y'all follow me, man. I'm gonna do that. Y'all follow me. Where's my 1,000 views at? I'm gonna do it. That was, that was bad, man. 1,000 views, 1,000 views. Y'all share the live. 1,000 views and we're doing live performance. Y'all tell your friends, ay, tell them 45th down the line. 9, 10, come on, bring them up. 1,000 views and we can talk something about them. 1,000 views, 1,000 views. Ay, but for y'all niggas, what? Ay, for you gotta finish my motherfucking haircut, my nigga. Wait, 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 chillin' right now. 1,000 views. I'm taking my little break. I'm taking my little break. That nigga failing. Yeah, 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 yeah. 1,000 views. I'm gonna sing it like it's different, man. Are you going to be the SMO tour? They said I was gonna be in it, but I haven't asked or nothing. We'll see what's up. All right, Capel. If I can go. Five people, bro. One thousand views, what's up? Everybody went to Brian's. They say. Nah, I'm a deal. I thought 1,000. All right, man. It's different. It's different, man. It's not normal. It's not in my mind. If you're lying to me, when you look at me, then you feel me. If you're lying to me, if you're lying to me, No, I'm going to stop. When you're lying to me, I'm going to be lying to you. Simplemente, tal vez yo no fui. Al final, yo pude, trate de ser alguien que no fui. That's a sad song. It's different. It's different. Why are you still singing it, though? Nigga, I hasn't fucking dropped, nigga. It's in the head. Can you say the youth body hit a million, nigga? What? Nah. Nah, I dropped a little preview. It was like, huh? Well, that nigga's in a thousand. What? What? What do you want, pues? Hold on. Oh, shit. Play's different. I repeat that, ho. So you can see. What are the chords? Alessandro's one, no? Alessandro's one. One. Tiempo. Rosas. Be, haz dos rosas. Respirando y va con la cara y tengo el padre que llego. En un día de... Un día de... Lo que suelo pensar, Hoy va a ser el día menos pensado. Nos hemos cruzado, Decido mirar a los ojitos azules. Ahora van a tu lado. Desde el momento en que te conocí. Resumiendo con prisa tiempo de silencio. Te lo juro que a nadie le ha vuelto decir. Que tenemos el mundo en querernos. Y por eso esperaba con la carita empapada y que llegaré con rosas, mil rosas para ti. Porque ya sabes que me encantan esas cosas, que no importa si muy tontos soy así. Aunque parece mentira que se escape mi vida, imaginando que vuelvas a pasarte por ahí. Donde es lo viernes cada tarde como siempre. La esperanza dice que tú y quizás son. Deni, deni. Proximamente, a little cover. Oh, I'm going to say, ding it. Yeah, really. I'm going to do it with two, nigga. This shit going to sound bad, nigga. The original one is a girl, right? She was. Nigga, that shit, like, you should have, you should have listened to it. Oh, man. I'm on D. I wrote this song like, like, four days ago and shit. You're on D, your love for me, baby. Oh! I'm on D. I'm on D. I'm on D. I wrote this song like, like, four days ago and shit. You're on D, your love for me, baby. I'm on D. I'm on D, your love for me, baby. Pues ya dime la verdad Quiero saber Si nunca me has amado Si nunca te ha importado We only 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 No 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 Espere No Pensando en ti Por tu culpa Por tu culpa El Kato El Kato Vamos a cortar tu pelo Oh No No Mi hija Dejese Culpa de no fui yo Mi hija Dejese Y llanto Que el culpable no fui yo Tu sabes lo que yo Mira, al último te acostó, para mí ya me pasó Ya a ti nunca te importó, saliste más sufriendo Mira cómo estás, cada día te madrugas pensando que hiciste Pero nosotros nunca más, yo sé que eso a ti te mata Que me mires feliz y con alguien más No me vuelvas a marcar, diciendo que me extrañas Que conmigo quieres estar, que todavía me amas Si hay las buenas, si hay las malas Para ti no siento nada, no me va a ver más